Por otro lado, este fin de semana se realizó el homenaje de la primera actriz Rebecca Jones que falleció el pasado mes de marzo. Un recuento de su trayectoria fue organizado por ella misma y así es como se vivió. Rebeca lo pidió, Rebeca lo dejó por escrito. A mí me parece fantástico que una persona pueda narrar todo lo que quisiera tener hacia el final de su vida. Yo creo que la meta era hacerlo, hacerlo lo más bonito que pudiéramos con el corazón, con lo que ella quería. Pues 100%, 50%, 70%, ¿qué importa? Yo creo que estamos aquí, ustedes están aquí, la gente está aquí y eso es lo que importa, que ella está aquí con nosotros viendo todo esto. Es un día muy especial, doloroso, triste, de este hijo con grandes recuerdos. Digno de ella, digno de una diosa del escenario, la verdad. Es un poco difícil porque ella pide una fiesta, pero es imposible no extrañarla. O sea, sí hay sentimientos encontrados. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en la última película, Nada que ver, y para mí fue una dicha porque poder tratar a una actriz de ese nivel, de aprender de ella, de divertirme con ella, amé su disciplina.